¡Suscríbete al canal! Quiero ver qué hacía en Erasmus, no sé qué Es como que no grabo, tío Entonces tengo que grabar más Estamos ya en la última etapa del Erasmus Ya se acabó Se acaba Aunque bueno, literalmente que de mis Erasmus es O sea, de los Erasmus, el mío es el que más tarde se acaba Porque yo tengo amigos que ya han vuelto y todo Estaba aquí sentada leyéndome un libro Literalmente estaba leyendo un libro Estoy leyendo ahora este De Alice Kellen, otra vez tú Y estaba pensando, digo Oye, hace mucho que no grabo Bueno, tengo dos vídeos pendientes Uno de abril y otro de mayo que grabé Que no los he subido aún Es que soy totalmente nefasta O sea, tengo súper abandonados Y he dicho, pues voy a grabar un poco Más que nada, también de mi vida en 3D, ¿sabes? En plan, porque luego el año que viene lo echaré menos Y querré estas cosas Bueno, me fui a España Os voy a contar esto porque Madre mía Me fui a España porque era el cumpleaños de mi madre Entonces fui en plan, modo sorpresa El viaje fue una odisea Porque hicimos un recorrido un tanto Pero bueno Y solo me iba a quedar una semana Pero la vuelta O sea, porque volábamos a Colonia, ¿vale? Entonces, la vuelta De España a Alemania El itinerario fue Dresden, Colonia Colonia, Vitoria Vitoria, Zaragoza Pero hubo unos problemillas a la ida Y al final fue Vitoria, Pamplona Pamplona, Zaragoza Muchas horas Un caos Pero bueno Problemas técnicos De que le habían salido tarde y tal Y horrible Y a la vuelta Iba a ser Pues Zaragoza, Vitoria Vitoria, Colonia Colonia, Dresden ¿Qué pasa? Que la vuelta de Colonia A Dresden Iban a ser 17 horas En trenes regionales Es decir Nos podíamos morir Como solo fuimos durante una semana y tal Y os iba a ser una auténtica matada Decidimos quedarnos otra semana en Zaragoza Mi amigo y yo Es que pues una semana más Así que estuve como dos semanas en Zaragoza La verdad que súper bien con mi gente Genial, la verdad Y ahí hicimos Barcelona-Prava Que estaba hasta en los de Dresden Así que Nice Volvimos como el 2 de junio Una cosa así Y ya me pegué Toda esta semana que estaba aquí Estudiando Porque ayer tuve el primer examen Que es como un examen anticipado Porque yo empiezo exámenes El 18 de julio ¿Vale? O sea Y supuestamente Los acabaría el 12 de agosto Pero No los voy a acabar tan tarde Porque he hecho ahí mis 3 manejes Y yo el 31 de julio Estoy en España Me salió bien En plan Guay O sea yo creo que bien La verdad que lo he metido muchas horas Pero bueno Es que aquí nunca se sabe Porque lo hago todo en alemán Por si no lo sabéis y tal O sea que es un caos Pero bueno Seguí del examen Y fuimos a comer por ahí Por el cumpleaños de Laura Y eso El plan de hoy Pues la verdad es estar chillin Ayer me fui a dormir como A las 10 y media de la noche Y ha amanecido a las 11 y media O sea dormí como 13 horas Uy Literalmente He dormido un montón Pero porque no he dormido nada estos días Y me he puesto a ver A quién y a quién viva Que estoy viendo a quién y a quién viva Que me quedan como 8 capítulos para terminar Bueno Y estoy como Fuerte Fuerte Y ahora me he puesto a leer esto Pero vamos que ya son las 2 y media Así que tendría que hacerme la comida Hoy creo que me voy a hacer guisantes Me apetece Y eso Esta semana es mi cumple Supongo que también lo veréis en este vídeo Porque quiero hacer como Un blog de toda la semana Me parece que sea mi cumple Sin más La verdad Pasado de cumplir años Quiero quedar donde estoy No quiero cumplir más años Y que luego Mi gente no está Los de Erasmus Algunos se van de viaje Y yo no voy Porque ya el cash No da O sea Un gasto continuo Pero bueno Los que estén aquí Pues ya haremos algo Ya lo veréis Os lo enseñaré La verdad Tengo todo En plan La gente de toda la luz posible De verdad Que os prometo Que No hay comida Más rápida Y más fácil Más buena Y más saludable Que unos guisantes En plan Os juro que Este plato Es que me ha costado hacerlo 15 minutos En plan Mientras se hierven los guisantes Porque son guisantes congelados Hay gente que los come de lata Y yo eso Es una cosa que no entiendo Me da mucho asco 15 minutos O sea Se hierven en 15 minutos Y mientras se están hirviendo Pochas la cebolla Y pones jamoncitos De estos Y os juro Es que Ya se hacéis como Un poco de patatitas Y lo ponéis ahí Aún mejor Pero hoy me daba pereza Pero es que está súper súper bueno Y llena un montón No sé A mí es un plato que me encanta Y me parece súper rápido Magu, magu, magu Y te mato Y te mato Y te mato mirad que guapo es, aquí es super guapo este chico, random que me encontró en la biblioteca párate que te mato, enséñanos Mario pero un poco de pies sí, huele a pies, pero estamos todos igual peli roja, diolo este momento no hay sexo no hay que hay sexo adiós, adiós hola gente, me estoy dirigiendo a la Buda de mis amigos, a la otra porque ya sabéis que vivo casi sola, están casi todos españoles en la otra Buda, estoy yendo allí a cenar porque, mira el atardecer estoy yendo allí a cenar porque se van a Croacia, bueno, Carrota se va a Croacia con algunos de los Erasmus y Laura y yo nos quedamos aquí, que creo que ya os lo comenté así que vamos a cenar y estoy muy viciada al libro pero muy, muy viciada al libro o sea, me lo voy a acabar, me quedan como 30 páginas buenos días, gente estoy aquí, me voy a la biblioteca me quedamos a ir hoy solo por la mañana luego ya os cuento por qué y tal pero me voy ya porque no llego al bus me está esperando el Mario pero solo decir que me empecé el libro el domingo, estamos a martes por la mañana me quedan 10 páginas estoy hiper enganzada un día es mi gente felicito sois tajo tontos ya le he puesto estamos tajo cerca bueno gente, ya estoy en casa que son las 3 o así la cerca de las 3 solo hemos ido a la club por la mañana porque ahora el Mario tenía clase y me he dado la pereza volver después de comer a la biblia entonces hoy me lo voy a tomar chill la verdad voy a dormir la siesta voy a ver un capitulito de quien hay quien viva o voy a ver videos de yo soy plex porque me he viciado pero me he viciado tarde pero bueno, no pasa nada yo me los estoy viendo y eso y os vengo a comentar sobre el libro tenía muchas ganas de terminármelo ya y es este libro que os enseñé ayer literalmente que es otra vez tú y ya me lo he terminado o sea, me lo empecé el domingo y me lo he terminado hoy por la mañana o sea, heavy la viciada tengo ahí la segunda parte te lo voy a enseñar esta es la segunda parte que es tal vez tú y eso es como muchísimo más tocho en plan, el otro eran como 250 páginas y este son como casi 500 y tengo muchas ganas de empezármelo a ver qué pasa pero quiero como hacer un poco de break en plan, aunque sea un día porque es que si no me lo como otra vez en 2-3 días y así, no pero me ha gustado muchísimo os lo juro que le pongo un 10 o sea, es que ha sido como que lo que os expliqué de que tuve un bloqueo lector pues ha sido como que me ha vuelto a enganchar a leer así que de verdad yo le doy un 10 a ver, no ha sido el mejor libro que me he leído entonces vamos a ser críticos a lo mejor le doy un 8 y medio o 9 pero está súper bien es súper fácil de leer súper cortito en plan para volver a empezar retomar la lectura o lo que sea por si tienes un bloqueo está genial y básicamente es lo que os dije lo que iba en plan de una chica que se va de vacaciones y tal y el primer día se encuentra a su ex prometido que la abandonó una semana antes de casarse en plan, no la abandonó se fue y ya no volvió a saber nada de él después se reencuentran después ya pues relata como lo que pasa durante esos días y tal está muy chula a mí me ha enganchado muchísimo mientras me arreglo este pelo recién salido de la ducha os voy a comentar el plan de la tarde que me apetece mucho bueno yo me he aplicado antes de nada este serum que es de el mercado ¿no? porque cuando me fui para ir del Erasmus o sea cuando me iba a ir al Erasmus como que se me olvidó comprarme un serum y me di mi madre este que tenía de Deli Plus la verdad que me ha ido bastante bastante bien lleva todo el Erasmus conmigo pero vamos que queda no sé si habéis o sea lo que voy a usar ahora y la siguiente este me he hecho dos gotas y hago así las manos para calentarlo y ya me lo aplico hago así y me lo aplico aquí en dos puntos hago así para dejar el producto y lo empiezo a hacer así y eso lo que vamos a hacer hoy que estoy súper emocionada me apetece muchísimo ir a jugar a juegos de mesa lo vais a ver una absoluta tontería pero me parece un planazo que no hemos hecho nunca entonces vamos a ir a cenar primero bueno a picotear algo a un sitio porque este bar está en Neustadt y yo vivo en Alstadt Alstadt es básicamente como la parte vieja pero literalmente donde está todo el centro que yo vivo a cinco minutos de Hauptbahnhof que es la estación central Neustadt está como más lejos en plan es como el barrio nuevo o más moderno voy a arreglarlo con la cara que no me voy a poner rímel porque ahora con la alergia aquí no sé si se va a notar pero bueno tengo como esta zona súper irritada porque no hago más que los ojos me pecan un montón he sido el rato así que no debería pero es que me briga muchísimo y eso o sea ni con las pastillas se me iba o sea que en fin bueno pues ya estoy ready ya me he maquillado un poco que sin más he puesto este vestido por fin hemos puesto un vestido que ganas tenía vale ha habido un pequeño cambio de los parecimientos y me he cambiado de ropa me he puesto estos vaqueros normales de campana y este top así que es de la chí me hace un montón y la gabardina porque hace muchísimo frío en plan he flipado he flipado o sea he bajado con el vestido y he dicho me subo tío que de verdad que yo me he super feliz porque me había puesto vestido pero me hice en 3D porque os juro que estos días me he estado achicharrando y salgo y un frío y he dicho me subo hola socorro socorro es que ya veréis el aire Zaragoza es Zaragoza me está queriendo decir algo a 3D mira es pésame oye que pedazo de luz no hace perdón pero canto el guión es cierto y la emuna no se lo imaginaba para nada más que la emuna siempre te he querido te he querido de distintas formas reacción 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 oh jirafa lo que más me gusta es que está como tirando como si fuera una tela ya eso oye que chulo el árbol fendi fendi ha decidido algo por primera vez creo yo pizza broche qué mala rusa hay aquí cuando quiera si claro pero si robo paso claro no la verdad que no he grabado casi nada en plan ni se me ha dado nada porque he estado libremente todo el día en la biblioteca mañana y tarde y acabo de llegar que hemos ido mis amigos y yo a Lidl teníamos que comprar unas cosas bueno tenía que comprar unas cosas que me hacían falta básicamente huevos lo más importante de cualquier Erasmus pan para hacerme tostadas mermelada porque hasta ahora me está haciendo tostadas con pavo y aceite qué pasa que el pavo está cada vez más caro y yo estoy pobre entonces pues mermelada que me dura un montón he comprado esto de capricho porque mira no salgo de la biblioteca solo estoy estudiando todo el día después lo he visto me apetecía como un dulce de dulce de leche valga la redundancia y eso los voy a probar hoy no he hecho otra cosa y mañana creo que me quedaré aquí en casa haré cosas de la uni y tal no sé qué no sé cuántas porque mañana salimos porque es jueves jueves de Gisela y encima salimos porque es mi cumple bueno mi cumple es el viernes pero bueno para celebrar mi cumple ay viene mi mini paquete que mono luce así mmm mmm Dios esto está espectacular no os diría que sabe a dulce de leche como al 100% aunque tiene bastante por dentro no sé si se aprecia pero tiene ¿veis? sabe más como al chocolate de Fuena está muy bueno buenos días desde Villa Valeria hoy son como las 10 o así hoy me han permitido levantarme un poco más tarde porque hoy salimos de fiesta por mi cumpleaños os digo pues voy a guardar fuerzas pero bueno que me tengo que poner ya hace presos de la uni porque si no no me va a cundir tengo que poner lavadoras porque ya es es tiempo pero viene el tendero mi amigo tengo que ir a por él así que iré por la tarde porque no me da pereza así que voy a recoger la habitación a lavar el desayuno y a estudiar para lo que luego digan que le dasmos a estudiar eso es mentira yo os haré un vídeo contándoos todo porque no todo es tan bonito como parece bueno ya he ordenado he hecho hasta la cama he cambiado la cama las sábanas y he dejado como la bolsa y la cola perfecta para ir a la lavadora y eso me voy a poner a estudiar bueno me tengo que organizar un poco algunas carpetas y luego ya me voy a poner a hacer cosas me da mucho palo bueno me tengo que comprar ya el vuelo de vuelta a España te invito a que hacer eso o sea mirad esto qué espero que esto para la noche cambie porque si no mal mal hasta que estoy flipando bueno creo que voy a parar ya a estudiar en verdad no me estoy comiendo mucho hoy pero bueno sabía que hoy iba a ser día chill no pasa nada luego voy a seguir un rato por la tarde me voy a hacer la comida que creo que me voy a hacer pasta con verduras en plan voy a sofreír cebolla calabacín y ya porque creo que no tengo viento no voy a sofreír esas dos y luego haré un poco de pasta y luego cuando esté hecha pondré un huevo y lo mejor le toco las verduras y le echaré un chorrito de salta de soja y queda espectacular tío y estos días se me está olvidando cómo enseñar la comida del mensa porque yo nosotros vamos a comer el mensa casi todos los días que es como la cantina el comedor que hay aquí en Alemania que hay un montón y estos días se me está olvidando enseñaros los platos de coña no sé si está apreciando pero wow está puto granizando wow me voy a echar las asas de soja espectacular de verdad no tiene la mejor pinta pero está buenísimo y ahora por la cara vale después de haber llovido un montón solazo bueno solazo tampoco pero despejadísimo no entiendo es el mejor de verdad es que le quiero nunca se ha enseñado como esta parte pero es como un pasillo y el dueño se ha trazado a veras y mirad en plan sales y está como en el menos uno en plan eso es la un pero van a venirle así no sé si lo habéis visto también pero bueno es eso y yo vivo en el dos entonces en el piso uno está la unión y si seguimos subiendo ahí vivo yo colada tendida he hecho como todos los recados que tenía que hacer ahora mismo estoy esperando a que Laura acabe un trabajo que está haciendo y les vendrá y me hará las uñas al final y luego pues nos vamos a cenar y a preparar juntas aquí y luego ya pues nos iremos para el party mira que chulo me encanta el color en verdad contacto pinto haz un tiktok hacen tiktok haz un tiktok Hoy es mi cumpleaños Y bueno, la luz es malísima Porque hace súper mal tiempo A ver, así mejor Vale, encendió la luz porque se veía fatal Pero bueno, hoy es mi cumple Ayer salimos de fiesta Bueno, ya la habéis visto porque creo que ahora había algo Mirad las uñas que monas Bueno, llevo toda la mañana llorando, literalmente En plan, es que en mi cumpleaños siempre lloro un montón En plan, es como que Es un día que me siento súper querida Todas las personas siempre Y que siempre que lo necesito van a estar Pero es como que yo soy una persona súper intensa Súper, súper intensa en todo En relaciones, pero tanto de amistad como no En todo, soy muy intensa para todo Y es como que yo siempre muestro mucho Y una niña, yo siempre estoy para todo el mundo Y yo sé que todo el mundo también está para mí Pero obviamente yo siempre pienso que Lo muestro mucho Hay gente que te quiere pero no lo muestra tanto Entonces obviamente no puedes esperar Tampoco lo que das Porque eso es ley de vida En plan, es imposible Pero es como que es un día que me he sido tan querida Porque como que me lo demuestran todo el mundo Y no sé Luego echo un montón de menos a mis padres Otra vez Y vaya pedazo de ojeras que llevo Ahora volveré a comer con Laura, creo Porque son las pocas que están en Gresden Decena de cumple Chinito Pero buenos días gente Hoy es sábado Y me estoy dirigiendo A la otra Buda Porque vamos a ir Laura y yo A por un paquete suyo Entonces así por dar un paseo mañanero Vaya Y eso Ayer fue mi cumbre Ya os lo dije La verdad que no hice nada O sea Estuvimos como todo el día Modo resaca Se vino la Laura a comer a mi cuarto Y ya Se quedó en mi cuarto Dormimos a la siesta No sé qué Cenamos juntas Luego se fue O sea que no hice nada especial Porque sí que quería ir a tomar algo Con los que estaban aquí Pero se puso a llover a malas Y cortamos misión Abortamos misión Mejor dicho Y eso Entonces ahora me estoy yendo Que vamos a hacer el reclado este Y luego por tarde Si queremos ir como a algún lado O hacer algo O dar un paseo Por estar todo el día metidas en casa Porque a partir del lunes Y ya me pongo Full, full, full Que ya estoy full Pero más de los estudios Paquetito Bueno mi gente Voy a comer Que ya son como las tres Pero es que no tenía hambre Y voy a comer Los fideos que sobran de ayer Porque entre Laura y yo Literalmente No nos comimos Ni uno entero Es que no nos comimos Ni la mitad casi Voy a comer las sobras Que ahora os enseño Porque es que hay un montón ¿Y qué voy a hacer? A ver Aquí no hay quien diga Que me quedan Dos capítulos Para terminarme la serie Y estoy un poco sad Entonces es como que Estoy tardando muchísimo En verme esta temporada Porque me da pena ¿Sabes? Entonces Y luego Cuando me acabé Aquí no hay quien viva Que me lo voy a acabar Este fin de la verdad Porque estamos asados Entre hoy y mañana Me lo acabaré Me empezaré La segunda parte del libro Que me estoy oyendo Y ya no tengo muchos euros Aquí en Dresden Me da mucha pena Entonces bueno Pero bueno Como tengo que empezar ya Examen Es en plan estudiar Full 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 Tampoco tener mucho tiempo Así que Es que Guau Os juro que son Los mejores videos del mundo Según día venís a Dresden Pedirlos O sea Guau No sé cómo se llama Dresden La verdad Pero bueno Si venís a Dresden Me preguntáis Y aquí no hay quien viva Pero es que miradlo tío Es que qué bueno Buenos días Soy gente Me lo han dado hace poco Y vengo para cerrar aquí El vlog Porque ya llevo Mucho grabado Y va a ser bastante largo Yo creo Me ha gustado mucho Porque sé que El año que viene Lo agradeceré Para ver mi vida En Erasmus Que me da mucha pena Porque ya queda Muy poco Me acabo de terminar Encima quien hay Quien viva Y estoy Muy salvo O sea Me siento vacía Hoy vamos a hacer Un picnic y tal Porque ya huele El carlota De Croacia y tal Pero ya es que Es demasiado largo Así que bueno Muchas gracias por vernos Habéis llegado hasta aquí Y eso Que un besito Nos vemos A la próxima